Que si lo hago, no lo hago, igual la gente va a criticar Como me visto, como yo bailo, como yo canto, pero me da igual Y si tú me quieres, yo te doy amor Pero si me odias, perdona si soy yo Soy una loca, una loca Pero con estilo yo, con estilo Soy una loca, una loca Pero con estilo yo, con estilo Que si lo hago, si no lo hago, igual la gente va a criticar Como me visto, como yo bailo, como yo canto, pero me da igual Soy una loca, una loca Pero con estilo yo, con estilo yo Soy una loca, 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 loca Soy una loca Soy una loca Soy una loca ¿Qué te comes?